Hola, hola, ¿qué tal mis queridos Europangos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en esta ocasión vamos a ver unas pequeñas cosas, no vas a conocer un poquito más de mí, ya que muchas personas andan metiéndose en la vida ajena, entonces. Ahora yo mismo te voy a ir compartiendo mis pequeñas vivencias. Y por qué... chuta, no sé, no sé por qué básicamente las personas se meten en nuestra vida, ¿no? Así que, vamos ahí. Después de este pita introducción vamos a iniciar este video. Así que ya sabes la frase típica, ¿no? Después de este pita introducción, ¡empezamos! No, 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 verás. Bueno, por esta ocasión no va a haber introducción. Así, así chuta, así de feísimo, así de feísimo nos engañó nuestra ex. Bueno, hablando de las ex y todo lo demás, yo aún no le supero a mis ex. Chuta, no, no. De ganas se van a estar creyendo esas manes, ¿no? Que no las puedo superar. No, ya... Y las ex ya pasaron, quedaron en el pasado. Así que... Bueno, básicamente, yo inicié a hacer videos por... ¿Para qué les intento hablar? O sea, básicamente, yo inicié a hacer videos por la situación de la pandemia. Pues no, estábamos en la casa aburridos. Entonces, ahí es cuando yo miraba a otros youtubers y yo dije, no, pues, o sea, hagamos algo. Y inicié, cogí el teléfono. Al inicio era como que por un juego, ¿no? No sabía nada de edición y nada por el estilo. Entonces, cogí el teléfono, grabé un video y lo subí. Pero, no sé, como que no tenía sentido. Y luego empecé a, digamos, a informarme un poco más de YouTube. Cómo se maneja, básicamente, esta plataforma. Y ahí fue cuando inicié a hacer más contenido, más seguido, supuestamente yo. Pero, o sea, por las situaciones del estudio, ¿no? No es que subo videos así constantemente. Pero trato de hacer lo posible para subir un video a la semana, ¿sí? Pero ya, pues. Así que vamos ahí. De ganas nos vamos desviando del tema. Yo soy una persona súper chévere, tranquila. Nunca me han de ver tomando en los bares. O sea, yo tomo en la casa y no salgo. No tengo por qué salir a los bares. Básicamente, si yo me chumo, me chumo solito en la casa. ¡No creo! Otra cosa que les puedo comentar acerca de mí. ¿Qué, pues? ¿Qué le puedo decir? Que actualmente ando estudiando. Y por eso no puedo subir videos más constantemente. Yo tengo que sacar un lapso de tiempo para grabar, para editar. Y básicamente mis clases inician a las 7 de la mañana. Y culminan a las 6 de la tarde. Y luego empiezan a dar más clases. Hasta las 8, así. Y luego hacer los deberes. Entonces ya, pues. No hay tiempo, ¿no? Para grabar. Para escribir guiones. Ya no grabo con mi prima. O sea, ya me colitaba en algunos videos. O sea, mis clases inician a ver en algunos videos. Y ya me colitaba. Y en algunos videos. Pero cuando tenía tiempo. Y básicamente escribieron un guión. Chuta. Solo funciona la mentalidad, pues. O sea, para armarnos un video. Pero básicamente toca hacernos muchas ideas. Y tiene que salir algo chévere, ¿no? Para compartirles a ustedes, pues. Entonces por ese motivo ya me he grabado casi con ella. Pero ya, bueno. Un día de estos tal vez ya de grabar un nuevo video. Así con un guión bien chévere y todo lo demás. Es por ese motivo que no he subido muy constantemente los videos. ¿Y qué más? Ah, cierto. También me estaban preguntando que realmente sí seré músico. Sí, yo tengo de profesión un título. Bueno, yo estudié en un colegio musical. Tengo un título de técnico, artístico, músico. Soy trompetista y pianista de profesión. O sea, básicamente eso estudié, pues no. Y actualmente ejecuto algunos instrumentos. Como son de profesión, de viento. También soy animador. Con esta voz de tarro. Pero ya, pues, ahí ecualizándolo ya sale más bonito. También he decidido hacer videos. Porque siempre me ha llamado la atención en las cámaras. Y todo lo demás. Y bueno, ahora ya lo estoy haciendo, ¿no? O sea, no sé. Digamos, no son los mejores videos. Pero ya, pues, trato de hacerlo lo posible, ¿no? Sé que me falta bastantísimo. Pero ya, pues, ahí. Con el tiempo vamos a seguir. Aumentando, digamos, en la calidad. En la calidez, en la fluidez de grabar. Y todo lo demás. Pero mientras tanto ya vamos iniciando así. De poquito a poquito. ¿Qué más? Yo soy una persona divertida, ¿verdad? Si me invitan un par de salchipapas de una. Disponible 24-7, baby. Esta información vale millones. Me llamas nomás, me dices, oye, vamos. Y ya, de una. Cuando tenga tiempo eso también. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? A veces paso ocupadísimo, pues, y ya no hay chance de salir ya, por más que quiera. Y, básicamente, por los estudios después que no se puede salir a grabar. No se puede hacer casi nada, ¿no? Pero, básicamente, estamos acá, en el campo. Bueno, muchas personas me dicen, ¿no? Que sí, exactamente vivo en el campo. Sí, yo soy del campo. Me crecí en el campo. Mi niñez, digamos, ¿cómo verlo? En porcentaje, 50% de mi niñez, me pasé aquí en el campo. Bueno, actualmente estoy aquí, en la casita, en el campo. Es por la pandemia que hemos subido al campo, entonces. Por eso es que he grabado más videos del campo y muchas personas, o sea, me critican. No, diciendo que chuta, si yo te conocía, era distinto en los escenarios y todo lo demás. Pero, eso ya cambió, pues, no. Creo que para todos fue algo así, un giro inesperado. Y, actualmente, estoy aquí en el campo. Todos los videos han sido casi en el campo. Y, no, 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 me da vergüenza decir que yo soy del campo. Nací en el campo, chuta, yo me crié comiendo tierra. Y, básicamente, siempre ha sido mis raíces vivir en el campo, ¿no? Como siempre dicen por aquí mis vecinos, la tierra llama. Y, literal, de aquí paso súper feliz, súper chévere. Acabo mis clases, me doy una vuelta por aquí, voy a ver a los animales, a todo mi ganado. Que está por arriba. Pero ya, pues, voy a ver al ganado si quiera. A todo si ha ganado, que supuestamente tengo. Y eso ha sido todo por este video, querido Rupangos. Creo que les he compartido algo. Porque hay muchas personas que me dejan full preguntas, ¿no? Pero, por el lapso de tiempo, no... No, no me he podido responder. Así que irán a seguirme en mi cuenta de Instagram. Va a sumar por aquí. También en Facebook, que va a sumar por acá. Y en mis historias yo siempre dejo, ¿no? Que me realicen una pregunta sobre qué quieren saber de mí. Entonces, básicamente, en esas historias dejaránme nomás las preguntas. Y, netamente, hoy el próximo video será respondiendo a todas sus preguntas que me vayan a dejar. Tanto en las historias de Facebook, o como en Instagram. O, netamente, me pueden dejar las preguntas aquí, en la cajita de los comentarios de este video. Conmigo seréis en una próxima oportunidad. Se me cuida muchísimo. Chau, chau. ¡Y aquí no sale! ¡Aquí no sale, guayón! ¡Guay, la luvia, guayla! ¡Y donde están las bolichas! ¡Y Maravill! ¡Maravill! ¡Maravill!